La Dama de la Marquesa No puedo perdonarte Pero no puedo olvidar que fue tu deseo de venganza Lo que me dejó sin la vida que había querido Yo siempre quise tener una familia Lo sé Pero yo no quise que nada de esto pasara Yo sé que no querías, pero pasó Y fue por tu mano Y aquí he quedado reducida Una mujer que no puede ofrecerle hijos al hombre con quien quiera estar Nadie va a querer desposarme así, inservible Y sabes que vocación de moja no tengo ninguna entonces ¿Qué me queda? Una vida solitaria y vacía No, no digas eso Nos tenemos la una a la otra Yo soy tu familia Que no me sirve Y eso nunca va a cambiar Que no me sirve Victoria Que lo único que quiero es recuperarme pronto Para alargarme y no volverte a ver nunca más Y agradece que no salgo a decirle a todos Quien eres en realidad Es un buen cigarro Está fuerte Es robusto Es un buen cigarro Vos me preguntaste ¿Cuál era mi raza de perro favorita? ¿Yola? ¿Confías en mí? Es que es muy diferente ir a reemplazarlo un día de trabajo Y otra cosa es irme al paseo con piscina ¿Se acertó? Como pueden observar Manuelita se maluqueó Y esta mire No, no, ya Y usted parece un perro que le gusta el vómito Déjele grabar esa verga tan maluca No, no, no Si es que los seguidores están esperando información Hay que mostrarle Carmencita Carmencita haga caso Que ya la jefe le habló Hombre, déjele grabar Yo tengo lengua Que se devuelva solita Nosotros nos vamos a pagar por ella A ver, ¿quién la manda a comer como una desfondada, mami? Si es que la pancita de ella Solo aguanta energizantes Y batidos raros de esos tics Vea, joven, Alvarito Yo le voy a pedir un favor Papi, no se me vaya a ilusionar, ¿sí? Ay, yo sé que lo de anoche estuvo Uy, delicioso Pero mire Eso solamente fue una noche de copas Una noche loca Ay, jefe, qué buena noticia Él es una mina de oro Una mina de diamantes, por Dios ¿Usted cómo se le ocurre Que yo le voy a entregar el teléfono de Dios Medes Allá en su casa? Usted sabe que él tiene esposa Y a mí personalmente no me iría nada bien Donde él se llegue a enterar Que yo le estoy dando El teléfono de su casa Haga mujeres, así como usted ¿Cómo así que así como yo? Ay, Cami, no me diga eso Además es una cosa Estrictamente laboral ¿Qué, yo jodí una caída del zarzo o qué? Que me va a venir a transar aquí Con un fajo de billeta A mí me respetas Señora, por favor Usted no puede estar acá ¡Cállate! Así es, me encuentro justamente en el edificio de la policía Acá estaba retenido el empresario Ramiro Rocha Quien hace unos instantes fue trasladado a los tribunales de la capital Lugar donde se llevará a cabo su juicio A este hombre hace aproximadamente 10 años Se le implicó con bandas de crimen organizado Y su nombre estuvo vinculado por nexos con grupos paramilitares Investigaciones que nunca llegaron a nada Y el hombre salió libre ¡Cállate!